Novena a Nuestra Señora de Chiquinquirá. María, protege a nuestra patria Colombia. Día Tercero Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días Amadísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Madre y Patrona de Colombia, Con profunda devoción, confianza en tu maternal protección e intercesión ante el Padre Celestial, nos acercamos a ti para implorarte por nuestra patria querida. Para que todos los habitantes de nuestro país, reconozcamos la necesidad de volver a tener a Dios en nuestro corazón, y de orar de acuerdo a su santa voluntad. Unidos a la voz de los que sufren, elevamos nuestro clamor al cielo, para que el mismo Dios, a través de tu intercesión, nos bendiga con el don de la salud, la paz, la justicia, la misericordia y el amor. Del mismo modo en que atendiste el clamor de tu sierva María Ramos, te imploramos que escuches nuestras súplicas e intenciones por nosotros. Amén. Pide también con confianza la gracia que deseas obtener personalmente con esta novena. Continuamos. Día Tercero Son innumerables las obras que realiza el Señor en la vida de cada uno de sus hijos. La primera obra maravillosa es el don de la vida, tan atacada desde el vientre materno y tan maltratada y degradada por la sociedad. Mediante la fe, el ser humano puede descubrir esas realidades grandes que obra del Señor en cosas pequeñas y cotidianas de la vida, realidades definitivas en hechos incipientes, realidades eternas en las realidades temporales. La carencia de la fe genera la ceguera de la humildad, esto lleva a que la humanidad nunca esté contenta ni satisfecha con los innumerables signos de amor de Dios y da pie a la ingratitud que niega la bondad del Señor. Acudamos a la humilde sierva del Señor, María Santísima, para que interceda por cada uno de nosotros, de tal manera que nuestro testimonio sea signo de la avanza al Dios de la vida. A continuación, oramos un Padre Nuestro, tres Avemarías y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Reina, Madre de Colombia, de oro patrio coronada, es tu imagen renovada de tu pueblo. Regocijo, renueva, Madre a tus hijos y escucha nuestros clamores, por la paz y la alegría. Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Lo confiesa así gozoso todo el pueblo colombiano, porque jamás clamo en vano, bajo tu auxilio amoroso, pues de modo portentoso, en sus congojas mayores, tú le diste la alegría. Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que imploró, confiado con sincera devoción de tu amparo, protección, salió siempre consolado. Infinitos han mudado, en delicia sus dolores, porque buscaron tu guía. Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracia que tú, con tanta eficacia, no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa, el que busca tus amores de los vicios se desvía. Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Oración final Oh María, Madre de Dios y Madre Nuestra, dulce refugio y consuelo de todos los afligidos. Por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestros ruegos al Dios de la vida, Ayúdanos a transformar nuestras vidas con la mediación del Santo Rosario y la novena que hoy te ofrecemos. Que todos los que habitamos esta hermosa nación, aportemos generosos para que las tinieblas de la corrupción y la desigualdad sean desterradas de nuestros corazones. Y la luz de Cristo brille con todo su esplendor por los siglos de los siglos. Amén. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Gracias. Dios los bendiga.